... Gracias. Es un honor para mí estar entre tanta gente, tanta gente que para mí siempre han sido mi ídolos Adolfo, I love you, man. Me acuerdo desde que te conocí hace muchos años Tony Guerrero, La Sombra Miguel Ahí estamos Quiero decirles una cosa 30 años de músico y nunca había compuesto nada Y un día sentado en el baño compuse una canción Y de ahí vinieron éxitos y éxitos Que tuve, es un orgullo decir Que la primera canción que me grabaron fue mi ídolo Que es Elisio Robles El que cantó Ya te di, no, no, no Quisiera tener alas de Juan Guerrero Mi ídolo fue el primero que me grabó la primera canción Y gracias a Dios Y un orgullo para mí también Que antes de morir, antes de fallecer No la escuchó en el radio, en el disco Mi amigo Beto Quintanilla me grabó dos corridos en el mismo CD Y para mí también es un honor recibir Este reconocimiento de unos grandes amigos que No vienen ahorita, no son de un año, dos años, tres años, cuatro No, vienen desde los dragos de Matamoros, compañeros Soño Rosano, mi tío Roberto Castillo del Conejo Y otro orgullo recibir este reconocimiento de uno de mis ídolos más grandes Que ya me va a grabar también el señor Roberto Rosales Que ha grabado tantos éxitos que se han escuchado mucho en la radio Éxitos que los han hecho películas, compañeros Lo único que no me gusta es que en cada película lo matan Pero no, no ya, pero aquí está vivo Muchas gracias Gracias, muchas gracias I love you all Ok Bye bye